El Enjambre dejó nuestro mundo en ruinas. Nuestro orgulloso pueblo devenido en refugiados. Y aún así, no pudieron romper nuestra unidad. Pues estamos unidos por el Kala, el enlace sagrado de todos nuestros pensamientos y emociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy... ...recuperamos... ...nuestro mundo. Y con él... ... ¡Nuestro legado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hoy recuperaremos la gloria de nuestro legado! ¡Hoy recuperaremos lo que hemos perdido y reconquistaremos nuestro mundo! ¡Oh, Anur! Y que la luz del Kala nos guíe. La flota de invasión está lista. Aguardamos sus órdenes, Jerarca. Detenga esta invasión de inmediato. ¡Seratún! ¡Templarios! ¡Arresten a este traidor! ¡No! ¡No! Escuchémoslo. La guerra final ha llegado. Amon, el Señor Oscuro ha regresado. No podemos confiar en este hereje. Esta invasión no es más que una distracción de la batalla que nos espera. La furia de Amon consumirá la galaxia entera. No olvidemos que fue él el que trajo la ruina a Yur. Y esa es una carga que me atormenta. Ardanis, he encontrado una forma de enfrentar la oscuridad que se avecina. Tienes que creerme. Hemos visto mucho juntos, Seratún. Pero ya son demasiados los que se han sacrificado con la esperanza de que este momento llegara algún día. Ejecutor, empiece la invasión. La recuperación de Ayur está en curso. Estamos preparándonos para asediar la red de transposición de Gerrisa. Bien hecho, Selendis. Cuando los conductos de transposición dejen de estar infectados, nuestras fuerzas atacarán juntas la superficie de Ayur. Los templarios aguardan tus órdenes, Gerarda. Guerreros, Ayur los espera. Avancen y recupérenlo. Las sombras y yo somos uno. Soy el corazón de la oscuridad. Sabia decisión. He logrado que algunos golosos se unan a nuestras fuerzas. Aprovecha los Artañes. El arro es el vacío. Será como tú dispongas. Intricante. Veráculo. Detecto un Colmenar Serg en las cercanías. De ser posible, deberías destruirlo. Tú dispongas. Tú dispongas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sabia decisión. Buena pelea, guerreros. Volvamos a concentrarnos en recuperar el conducto de transposición. Sabia decisión. Sabia decisión. Te serviré. Por ahora, ¿requieres de mis habilidades? Será como tú dispongas. El lado es el vacío. Manifieste su orden. La hora del juicio. La hora del juicio. Es el fin. Por ahora. Veráculo. Avanzamos inadvertidos. No, Adán. Requieres de mis habilidad. Manifieste su orden. Sabia decisión. Todo es poderoso. Un momento. Cele Walter. Celendis, el conducto es nuestro. Transposición a refuerzos. Como digas. Quedan dos conductos de transposición más en garras de los Zerg Prepárense, hermanos ¡A la victoria! Te serviré por ahora ¿Avanzamos? Artanis, hay más colmenas cerca de ti Si las destruyes, los Zerg sentirán el golpe Veraku Sabia decisión La hora del curso Una colmena Guerreros, aniquílenla ¡Atacamos! ¡Como uno! Este colmenar ha caído ¡No se detengan! La hora del juicio Soy el corazón de la oscuridad Te serviré Por ahora Muy bien Será como tú dispongas Avanzamos inadvertidos Avanzamos inadvertidos ¡Sabia decisión! ¡Everaku! ¡Jerarca! Agradecemos tu ayuda ¡Déjanos pelear junto a ti! No es el vacío Será como tú dispongas No es el vacío ¡Avanzamos inadvertidos! ¡Avanzamos inadvertidos! ¡Sia como tú dispongas! ¡Sia como tú dispongas! Sabia decisión ¡Que el Gala guíe nuestras cuchillas! Sabia decisión. ¡Muy bien, cariño! Otra colmena está reducida a cenizas. Solo queda una, guerreros. La hora de juicio. Intrigante lado es el vacío. Avanzando sin advertidos. Será como tú dispongas. Sabia decisión. Te serviré. Por ahora. Muy bien. Verá a Ku. Muy bien. La hora del juicio. Avanzando sin advertidos. Se está activando el segundo conducto de transposición. Señal de matriz iónica confirmada. Estamos transposicionando refuerzos en tu ubicación. Muy bien. El lado es el vacío. Verá a Ku. La hora del juicio. Avanzando sin advertidos. Avanzando sin advertidos. La hora del juicio. Sabia decisión. De ser bien. Será como tú. La colmena final ha caído. Que esta sea la primera de muchas victorias. Recuperaremos a Yur. Soy el corazón de la oscuridad. Avanzando sin advertidos. La hora del juicio. Sabia decisión. Sabia decisión. Intrigante. Ordename. Cazar de Templari. Manifieste su orden. Muy bien. Allí está el último conducto. Que los Zerg no conozcan piedad. La hora del juicio. Para el saldo. Verá a Ku. Intrigante. Sabia decisión. La hora del juicio. Primojentos. Su destino. Está sellado. Imposible. Híbridos en Ayur. Son ellos los que han estado comandando a los Zerg. Sabia decisión. La hora del juicio. Será como tú dispongas. Avanzamos sin advertidos. Intrigante. Muy bien. Avanzamos sin advertidos. Intrigante. Intrigante. Te serviré. Por ahora. Este es el final. Dispongas sin advertidos. Los conductos de transposición están asegurados. Nuestros casas estelares están llevando la batalla a la superficie. Dirige la invasión ejecutora. Será tú, tú y yo debemos conversar un poco más sobre estos últimos acontecimientos. Bueno. Entramos. Entramos de lleno. Entramos directo en la campaña. No nos dejaron pero ni hablar al inicio. Nada. Entramos directamente a tratar de recuperar el planeta de los protos. Ayur. Épico. Épico. No me quedan más palabras que decir. Tanto la animación principal. La que vimos al inicio del video. Se me despelucó el cuerpo al ver esas animaciones. Como siempre se han destacado lo que respecta a Starcraft 2. Buenas animaciones. Me encantan. Lo que viene a Artan es que creo que va a ser el principal. Por lo menos en estas primeras misiones. Se está viendo que él es el que quiere recuperar a Ayur. Y ahorita lo que vimos que están culpando a Seratul. Y realmente sí. Pues Seratul fue en Starcraft 1 cuando atacó al cerebrado. Y lo mató. Pero le dio la ubicación del planeta de origen de los protos. Entonces ahí es que vino toda la invasión de los seres. Con este cerebro principal. ¿Verdad? Y obviamente se quedó con el planeta. Y desde ahí no lo han recuperado. En Starcraft Brookward no hubo la recuperación realmente del planeta. Lo que sucede salieron corriendo de ahí. Recién ahorita está tratando de recuperar el planeta Ayur. Y vamos a ver cómo nos va. Cómo nos va directamente con eso. En esta nueva campaña. Entonces empezamos la nueva campaña directamente con la acción. No hubo nada. Directamente con la acción. Un video de pura acción. Adrenalina a tope. Porque ni siquiera fabricamos unidades. Lo único que hicimos fue receptar unidades que venían desde la nave nodriza. Supongo desde la principal. Y ahí nos venían las tropas. Pero bueno. Empezamos bien. Empezamos bien con esta campaña. En lo que respecta a Starcraft 2 Legacy of the Boy. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Los típicos logros. Mata 100 unidades con Coloso. No pierda más de 100 unidades en la misión. Perdi casi todas. Bueno. Le hice la primera realmente. Le hice la primera. Pero bueno. Igual los logros como siempre hemos dicho. Los haré después. Si es que me da tiempo. Realmente no he tenido tiempo para hacer los logros. Ni siquiera tengo los logros de Hearts of the Swar. Así que con eso les digo todo. Pero no es porque no se puedan. Sino que es porque no he tenido tiempo para hacer eso. Pero bueno. Ahí estamos. Ahí estamos con nuestro primer video. De la campaña. Hemos terminado el prólogo. Lo terminamos en el anterior video. Ahora sí. Empezamos lo que sería la campaña de los protos. Antes de pedirme. Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido. No se olviden de suscribirse al canal. Porque no solamente Starcraft. Se vendrán otros juegos más de estrategia. Tantos móviles. Bueno. Estamos teniendo un juego de móvil de estrategia. O de PC. O de cualquier otro tipo de consola. No se olviden de suscribirse. Y denle un like. Denle un like. Que es la única forma de saber si realmente les gusta este juego. Les gusta el contenido. Y eso ayuda para seguir subiendo más contenido de esto. Porque si no hay motivación. Como que uno obviamente se desmotiva. Y no seguirá subiendo. O lo sube más lento. Pero bueno. Listo. Hemos terminado la primera misión. Nos vemos en la siguiente misión. Vamos para allá.